Amigos, bienvenidos a la aventura del día de hoy. Estamos en la tierra del tequila en el Festival de Acamba. Yo soy Jess Serrano, acompáñenme porque te traemos música, DJs y mucha diversión. Amigos, estamos en Acamba, vean, está increíble el lugar, lleno de música, de mucha diversión. Y vean, la luz está padrísima, los escenarios están increíbles. Entonces, bueno, les voy a contar más el gusto de qué tal está todo esto. ¡Suscríbete al canal! Amigos, estamos en el área de luz fría, un lugar sin duda lleno de espectáculo. Y bueno, vamos a bailar porque a eso venimos a Acamba, a disfrutar. ¡Suscríbete al canal! Amigos, estamos con unas sobrevivientes de Acamba porque todavía las veo muy sobrias y muy felices aquí bailando. ¿Cómo se llaman? Yodina, Laura, Vero. ¡Padrísimo! ¿A qué horas llegaron, chicas? Como a las seis de la tarde, ya está bajando el sol. Justamente para el atardecer, seguramente increíble la vista. ¿Y cómo se le están pasando? ¡Increíble! Sí, me encantan las, bueno, como con el montaje, las excursiones, las expresiones, todo, los artistas. Buenísimo, de verdad que Acamba es un festival que está para todo, está súper divertido y a seguir bailando, ¿no? Sí, así es, seguir bailando porque todavía nos queda toda la noche. Y cuéntanos cuál ha sido tu parte favorita de este show. La disco en silencio, ¿no? La disco en silencio. Pues vamos por allá, todavía no llegamos, pero justamente vamos a ir para allá. Muchas gracias, chicas, y que la gente que nos ve, mándenle un saludo. ¡Saludos! ¡Sigue bailando! Y en este lado tenemos el escenario de Pepsi Black, que como pueden escuchar, no hay nada, nada de ruido. ¡Acompañenme! ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! Estamos en uno de los escenarios de Acamba, que la música está buenísima. Vamos a ver aquí el DJ, ya prendió a toda la gente, están bailando, el escenario está increíble. Vamos a recorrer cada uno de ellos y si ustedes vinieron aquí al show, quiero que me dejen en los comentarios qué les pareció, qué fue lo que más les gustó, qué fue lo que no les gustó y mientras vamos a dar una vuelta porque esto está increíble. ¡Sigue bailando! 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 Amigos esta fue la aventura del día de hoy Bueno hicimos de todo Tomamos, bailamos, brincamos, nos reímos Y por ahí vi a muchos que no aguantaron este festival La Camba, los vi sentaditos Algunos tirados Cuéntenme cuál fue su aventura en este festival tan increíble A Camba en Tequila 2022 Bueno una fiesta que todos disfrutamos a lo máximo Así que no olviden suscribirse al canal Yes Serrano Y dejar sus comentarios Nos vemos en la siguiente aventura Chau 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 Chau